So girl, lay it out Miedo, miedo Pero yo ya estoy muy oscuro Desde que nací, he empezado a morir Recorto de niño, no sabía sobre la muerte Me traía inmortal, tenía una mente inocente Todo se cerrar, un cambio intenso con normal Pero para mí es el mejor cambio que me ha pasado Aprende mucho con mi elección La elección, la decepción Toma una parte importante Ahora te pierdo, ok no Aprendizaje Me acostumbré a ganar mis cosas en silencio Solo para que lo resto Piense que voy perdiendo Puede ser verdad, a veces estoy perdido Pero mero encuentro en lo que me tengo que enfocar Lo real se siente, los faltos se escuchan, se nota Cuidado con que andas, enemigos pueden ser cualquiera Cuentro por tener algunos amigos que venían Venían, venían De cada uno me tuve que apartar Me concentro en el camino de otro Me volví reando mi propio Tratando de algo por algo Estar pendiente de mis decisiones Ya cual sea en la situación Tengo que levantarme Para poder avanzar Lo que se hace siempre Soy alguien por ti Y lloro esa escondida El poder es a un tigre Una sonrisa para los demás Yo tengo Nunca dejo que dos días malos me derriban Derriban capítulos No mi historia completa Me acostumbré a ganar mis cosas en silencio Solo para que algo Piense que voy perdiendo Puede ser verdad, a veces estoy perdido Pero mero encuentro en lo que me tengo que enfocar Y empujar